Hola amigos aquí el canarion de Tuzlo hoy vamos a jugar no sé con la MK48 y voy a hacerlo con la mira de blanco buscador de blanco que tanta crítica se lleva pero bueno vamos a ver qué tal nos sale la partida y si tenemos suerte nos sacamos las retas para detenir asco y como ves son el discote furtivo el drone escolta y el lodestar sería ya el lodestar número 54 vamos a ir por aquí a ver si pasamos al típico sniper que se pone ahí al fondo pero veo que hoy nadie va por ese lugar habitual no? mira aquí tenemos uno que es perfecto arriba ya está ya el sniper se retrasó llegó tarde a la cita pero bueno no pasa nada por aquí tiene que venir todavía no ha cambiado el respawn la bandera de todavía no está tomada uy uy mira aquí uno rápido rápido sí señor B han cogido B vamos a coger la guardia si no disparas no te veo bueno vamos a hacer espera que nuestros compañeros avancen un poco porque no están avanzando como ella tomará en lo que toman los compañeros mira aquí viene uno que lanzaron un c4 ala otro menos hay que jugar en una segunda línea con este tipo de ametrallador a la ligera la MK48 que como veis silenciador y mira de miento blanco a mí casi me matas casi gracias a dios que me salvó en la carga de choque eso es de ellos eso es de ellos recargamos la verdad hacía tiempo que no jugaba yo con las ametralladoras ligeras y menos con esta mira aquí hay uno hacía tiempo que no jugaba con una ametralladora ligera y sobre todo tengo esta clase criada porque tengo desde que salió el mapa tengo creada una clase con un buscador de blanco sólo exclusivamente para ese mapa por ahí tiene que aparecer alguien casi nunca aparece la verdad que las ametralladoras ligeras la gente dice que están súper potenciadas y que están OP pero nada más afuera del lugar están bien aquí tenemos uno pobrecito lo calcé a ver si alguien pasa ya estamos a poquito de allá del helicóptero furtivo uy ya se comió uno helicóptero furtivo está mal allá helicóptero furtivo vamos hoy me están disparando me han visto me han visto mira mira aquí me salvé oh no tío con un dron de escolta bueno casi casi me saco lo de ésta casi si me voy a sacar lo de ésta la armamos en este mapa pero tenía eh mira se viene despistado toma te lo merecía este es que me ha cogido bueno por ahora vamos perdiendo pero tenemos dos banderas tomadas a ver si conseguimos remontar un poco vamos a ayudar a tomar B y por aquí viene uno los dominio yo creo que la gente le molesta a este tipo de ametralladoras pero es que la gente juega con ellas campeando voy a hostillar ahora mismo jugando a por los objetivos y ahí es por detrás amigos vamos a ver que se sigue cosiendo ahora tenemos todas las banderas para nosotros conseguimos remontar un poco el marcador el drone escolta ayuda la verdad que es una raya que me gusta la verdad eh venga vamos ahora hacia hacia Charlie vamos ahí por este lado siempre intentando evitar el centro las snipers que están siempre atentos a la movida mientras hagamos dos banderas podremos ir recuperando posiciones oh si señor esa gente se tiene que estar cagando en mi familia en mi lo más grande porque vamos cuando ven la repetición si es que la ven y ven a un tío con ametrallador el que era eso pica realmente otra vez otra vez pasar al mismo sitio y este uh que mala conexión tenía este hombre bueno segundo helicóptero furtivo yo que mal tenía esa conexión ese hombre tío se iba alagado eh toma ahora si un sniper oh no tío me has jodido otra vez el load estar tío por el que me atacó el drone escolta y el load estar cae seguro joder que mala suerte dos veces no pero fue más mancada mía que acierto de él eh si señor drone escolta se está poniendo la puta bueno ya vamos ganando a ver si me hago la killcam final a ver si me hago la killcam final que sería bueno uy ya me he matado tío vamos a tumba abierta mira que hay uno ole entre el helicóptero drone escolta y la mk 48 te hemos fundido el pello bueno primera ronda de este dominio encargo bah que bien si el que más ha matado de ambos equipos y con ametralladora ligera y ruseando nada de campeado y encima la killcam final esto sí que me gusta que se vea la hondera mixto munila descansó y eso que después dice que vamos una hora de retraso jajajajaja venga comenzamos segunda ronda a ver si me sale tan bien como la primera las letales ya has visto llevo eh claimo y de táctica pues la carga de choque vamos a ir vamos a ir a esta casa yo nunca bajo nunca subo a esta casa por la puerta cuando comienzan las rondas porque por ahí siempre está el tipo viene uno y a quien estaba buscando muy bien la claimo no funcionó ahora sí me la aspiro me la aspiro porque aquí hay juerga ahí pase big de todavía nuestra tomada bueno sé que por aquí viene uno miren ahí wow sí señor sí señor vamos a jubar respawn lo que los compañeros toman ve por aquí nadie por aquí nadie mira aquí uno us la que le está cayendo a esta gente a ver si se animan los compañeros a renacer mira mira uno arriba en toda la mocha mira aquí hay otro todo mierda es que me envalentonea demasiado es que en verdad tenía que haber esperado un poco a que los compañeros viniera aaa te la hice te la jué pensabas que iba a aparecer por otro lado tenía que haberme esperado un poco a que los compañeros aparecieron en aquella zona para tomar la bandera de C pero fallé fallé no tuve en cuenta eso a donde vas a ver si subes por ahí arriba nada por ahí ya te va el compañero ya el compañero se carga de ti que pena que a veces te cuesta saliendo una buena partida o que tu partida quede aquí hay uno y que tu partida quede sujeta a lo que hacen tus compañeros eso a veces molesta una barbaridad porque a lo mejor tus compañeros son muy pasivos a ver a ver si hacemos el lío por aquí hay uno si hay un compañero disparando es que hay alguien mira ahí mira ahí uy ni una no le he dado ni una vale ya están todos por la bandera de A salto la claimo que pusimos anteriormente vamos a recargar para ir de golpe ahí a ver si podemos encaminar ya ese helicóptero furtivo el drone escolta y nos sacamos ya en esta segunda ronda el helicóptero lo va a estar eeeh mira mira este sniper fue el que me mató antes mira ahí en el fondo hay uno pero vamos a ponernos en posición de ataque realmente venga 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 hostia que no te esperaba yo tía eh joder pero bueno me las voy a cobrar porque sabes lo que voy a hacer me voy a subir desde aquí desde aquí os veo los dos seguro y me los voy a pulir yo a este último le costó morir eh le costó morir ven señores vamos a tomar ve que alguien me ayude a ver si se animan los compañeros a venir eh voy a cubrir la ventana uy están disparando eeey no tío y al final hemos caído los tres vistas en la cámara como hemos caído los tres muy bien mk-28 silenciador buscador de blanco no estoy guarreando mira aquí hay uno mucha gente también opina que este tipo de asesorios se lo han puesto a la gente que no sabe jugar o para que maten a los que son malos jugadores y yo mi opinión no sé jejeje la gente no se que le pasa pero me están dando muchas oportunidades yo creo que que en vez de mi de una buena partida para mi es una mala partida de ella vamos a ir despacito porque aquí antes apareció esos dos parece que me hagan otra vez la jugada a ver donde estáis mira aquí hay uno uuuh a usted le costó morir le costó morir a este eh venga vamos a tomar la bandera de A y cuando termino la bandera de A pues seguramente que ya tendré el helicóptero furtivo y después el dron escolta y después lo de esta a ver si quizás el caminador que están los compañeros me avance yo con ellos venga ahora hay uno mierda ese VU en mano me acaban de reventar la cabeza que más eh a donde va tirador abatido que en la fiesta tu no tienes pase tu no tienes invitaciones hostia que han tomado la bandera sin mi bueno venga pues nada nos queda la QK vamos a hacernos la QK al final a ver si es verdad si no podemos hacer la QK venga que quiera hacerme la QK aquí hay un pobre ingenio ahí arriba hay uno pero voy a atacar desde esta posición que es muy mejor oh 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 yo la KSG es lo que me sonó en primera distancia y después me pulieron aquel que salió de la esquina de la sombra pues nada me quedo sin QK 44-8 no es un mal resultado verdad pues señores espero que les haya gustado hasta el próximo live 2 horas eliminadas